Este miércoles 28 de julio, el casino Obregón, ubicado por la calle 200, vivirá la emoción, pasión, suspensa y adrenalina del torneo de boxeos del Grupo Pacífico, cual sigue su curso y ha despertado mucha algarabía entre la fanaticada. Será un total de 12 proyectos los que integren el programa para la cuarta función de dicho certamen, el evento dará inicio a partir de las 19.30 horas y las puertas estarán abiertas al público en general sin costo alguno. Así que asiste y sigue de cerca cada detalle del campeonato de boxeos del Zoros Grupo Pacífico.